Hola, bienvenidos a la clase número 24 de este curso en donde te voy a enseñar cómo hacer pronósticos sobre la salud utilizando la baraja española basada en la numerología. En este tipo de pronóstico es necesario manejarse con mucha cautela, prudencia y delicadeza, cuidando lo que se pudiera llegar a decir. A través de las cartas podemos dar sólo una sugerencia al consultante sobre su punto más débil, la enfermedad más probable o su malestar más común. Se debe evitar afirmar la manifestación de una enfermedad en forma rotunda. Y te recomiendo que nunca pronostiques enfermedades. El estudio de este capítulo debe servirte sólo para dar sugerencias generales o para confirmar diagnósticos ya hechos por el médico, a donde realmente se debe ir al sentir molestias. Bien, para hacer este tipo de pronósticos con las cartas vamos a tomar en cuenta el tipo de palo que aparezca, así como también el número. Entonces, las cartas de oros no indican enfermedades, sino todo lo contrario. Siempre anuncian vitalidad y bienestar general. Si se pregunta por alguna enfermedad específica y en la respuesta aparece una carta de oros, entonces estará anunciando la recuperación pronta de la salud. Las cartas de copas son similares a las de oros y respecto a la salud son de buen augurio. En general, ellas indican vitalidad si salen derechas. Al revés, nos indican problemas de salud generados por descuidos en la alimentación, en las bebidas o por la falta de actividad física. Las cartas de espadas, que son las denominadas maléficas, pues generan complicaciones y se relacionan con una enfermedad en potencia. Si la carta está directamente asociada a la del consultante, entonces es él quien puede contraer alguna enfermedad. Si la carta estuviera en otra posición, entonces afectaría a la persona descrita en dicha posición. Cuando se juntan muchas cartas de espadas, éstas anuncian alguna enfermedad grave o de difícil sanación, probablemente con la necesidad de alguna intervención quirúrgica o de internarse en algún hospital. No ocurre lo mismo cuando aparece una sola carta de espadas rodeada de otras más favorables como oros o copas. En este último caso, la enfermedad es pasajera. Las cartas de bastos son más suaves que las de espadas e indican un problema de salud de menor gravedad. De igual manera, estas cartas pueden indicar dolencias que obligan al consultante a reposar en cama o a seguir algún tratamiento médico estricto. Por otro lado, de acuerdo con el número de cada carta, podemos señalar la parte específica del cuerpo que se ve afectada. Así, los número 1 nos estarán indicando problemas del corazón y de la sangre, problemas circulatorios, presión alta o baja. Los número 2 indican problemas digestivos. Es un número femenino que aflige la salud de la mujer, probablemente problemas menstruales u hormonales, pero si el consultante es un hombre, indican problemas de digestión. Los número 3 nos están indicando problemas en el hígado, tendencia a comer en excesos, gula. Si es el 3 de espadas, posiblemente hepatitis. Los número 4 indican problemas de tensión, nerviosismo, estrés, saturación de las energías en el cuerpo físico, necesidad de descansar, ritmo violento que lleva al gran desgaste de las energías físicas. Hay problemas neuronales. Los número 5 indican problemas en el sistema nervioso y problemas respiratorios. Esta carta describe a los fumadores y los problemas que el tabaquismo conlleva, como falta de oxígeno en el cuerpo. Se debe sugerir al consultante que cuide su sistema nervioso, ya que el tabaquista fuma por ansiedad. Y en segundo término, que frecuente lugares abiertos y naturales donde tenga acceso al aire puro para favorecer la oxigenación de su cuerpo. Los número 6 nos indican tendencia a acumular grasas en el cuerpo, tendencia a engordar, se debe cuidar la dieta, reducir la ingestión de alimentos grasos o ricos en azúcar. También indica pereza y falta de actividad física. Los número 7 nos indican problemas mayores y de difícil diagnóstico, así como intervenciones quirúrgicas si es el 7 de espadas, que tendrá que ser hospitalizado si es el 7 de bastos, enfermedades contagiosas o virales o intoxicación con medicamentos si es el 7 de copas, errores de diagnóstico, problema emocional que afecta al cuerpo físico si es el 7 de oros. También indica problemas psicosomáticos o alergias. Los número 8 nos indican problemas en el sistema óseo y en la piel, problemas de calcio, problemas crónicos de salud que tienen curación lenta, problemas que exigen un gran cuidado y tratamiento largo en el tiempo. Los número 9 nos indican peligros de accidentes, golpes y caídas, pero si es el 9 de espadas en específico, nos indica cirugías o necesidad de una hospitalización. En la próxima clase te enseñaré ejemplos prácticos de cómo se realizan estas interpretaciones. Mientras tanto, te queda de tarea aprenderte los significados antes dichos. Y no te olvides de dar un like si este video te ha gustado o déjalo en tus comentarios. Y si no estás suscrito, te invito a mi canal. ¡Hasta pronto!